Distinguidos amigos hermanos de este programa Iglesia y Actualidad, como siempre para nosotros es un verdadero honor compartir con todos ustedes durante semanas tras semanas realmente y pues le damos la bienvenida a todos y dando gracias a Dios desde ya por su audiencia y por aquí con nuestro querido padre, nuestro Cecilio de los Santos. Gracias, gracias. Hola, hola. Gracias, querida Lusitaña. Saludo a cada uno de ustedes. Es más que una alegría y un placer poder llegar a cada uno de sus hogares semana tras semana, como decía nuestra querida Lusitaña. Saludo y aquí estamos. Bueno, y nuestro querido, nuestro fellow, que le decimos cariñosamente a Juan. Juan Cepeda es su nombre. Juan Cepeda, fellow es el nombre artístico. De pila, aunque cuando me llaman Juan Cepeda como que me pongo serio, como que me va a llamar la atención. Pero nada, aquí estamos señores, contentísimo de estar con todos ustedes y con esa gran audiencia de verdad que sigue este gran canal, este gran espacio de comunicación. Gracias de verdad por su sintonía. Somos una verdadera familia, dando gracias a Dios también por todo este gran equipo de acá, del canal Televida. Muchísimas gracias de verdad a toda nuestra gente que nos están siguiendo siempre. Así es. Padre. Bien, vamos a proclamar el Evangelio correspondiente al domingo decimoquinto del tiempo ordinario del Evangelio de San Mateo. En aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos ciento, otros setenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender. Mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos. Para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, Ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron. Y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes oyen lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces. Es inconstante. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Él se dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, hemos proclamado este evangelio de San Mateo en este capítulo 13, donde el inicio de este capítulo y de esta tercera parte de las partes que está dividida el evangelio de Mateo, donde se nos habla del misterio del reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios se ha inaugurado con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo en ese afán por hacer entender el proyecto que él venía a revelar por parte de su padre y que debe de ser entendido y acogido, sobre todo por sus discípulos y apóstoles que él ha escogido para que ellos a su vez sean los continuadores de este mensaje de salvación. Y sabemos que el Señor hablaba en parábolas y le hablaba en parábolas a la gente común, pero a sus discípulos cercanos le hablaba con certeza y con claridad y les explicaba lo que significaba esta parábola. Por eso este evangelio es un evangelio fácilmente de comprender, porque hay un regador de la semilla que es el mismo Jesús y la semilla es la palabra. La palabra es el verbo de Dios, sabiduría de Dios, es la encarnación, el verbo de Dios que se hace presente en medio de nosotros. La palabra da vida, la palabra da esperanza y compromete. Entonces está también el terreno y aquí es lo importante y que ya el mismo evangelio lo explica. Yo creo que lo que debemos de entender y de pedirle al Señor es que nos dé discernimiento para que nos ayude a identificar qué tipo de terreno soy yo, porque vemos que la semilla era la misma. La diferencia está en el tipo de terreno. Uno que estaba en el camino, sabemos que pasan los animales, la pisan o las aves se la comen y aunque pueda nacer alguna que esté en la orilla, no va a dar fruto porque es infecunda. Está la semilla que nace también entre las zarzas, entre los arbustos, entre el monte. Aunque crezca, aunque nazca y crezca, no va a dar mucho fruto porque se ahoga con los demás arbustos. Y el Señor nos dice que esas son las personas que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción del mundo, no nos deja profundizar en la misma y aunque la hemos escuchado y la probemos con la cabeza, no da fruto. Y debemos saber que la palabra y la semilla se siembran para que dé fruto. ¿Y cuál es la semilla que va a dar fruto? Aquella semilla que es fértil, aquella que está en terreno bueno y que nace y crece y da el ciento por uno. Esta parábola nos indica que nosotros también tenemos cada uno de nosotros alguna vez algún tipo de ese terreno. Alguna vez hemos sido negligentes, no hemos querido escuchar la palabra. Alguna vez hemos sido también hambrientos de ella y la deseamos, pero cuando nos encontramos con ella y nos compromete con ciertas cosas, a veces renunciamos y no la dejamos dar fruto. Ojalá que tú y yo seamos fruto bueno, que escuchemos la palabra, la acojamos con alegría, la asimilemos y ella nos ayude a renovar nuestro interior para ser hombres y mujeres nuevos. Y que podamos también dar fruto, exhortarla con los demás con alegría a donde quiera que vayamos. ¿Qué le parece? Óyeme, antes de darle el paso a nuestro querido hermanito Felo, Juan Sopeda. Fíjense bien, la palabra de Dios, Dios mío, de verdad que nos llena de esa esperanza. Al escuchar al Padre, recuerdo cuando, bueno, cuando estábamos en la adolescencia, que un sacerdote estaba explicando un poquito esa lectura y uno de los jóvenes, a mí no se me olvida, le preguntó al Padre, y es bueno que quizás muchos de ustedes, los televidentes, quizás se hacen esa misma pregunta, Padre. O sea, nuestro Maestro Jesucristo, que no cabe duda que es el Maestro de Maestro, les enseñaba a sus discípulos, ¿verdad? Les enseñaba diferente. ¿Por qué el Señor le hablaba a ellos con un lenguaje distinto, o sea, diferente, y a la mochedumbre le hablaba de otra manera? Está muy claro. Claro, recordemos que Jesús apenas inaugura el reino y Jesús se iba a ir de su presencia física. Y ellos eran los responsables de continuar la misma obra de Cristo. Por eso tenían que ser más instruidos que los demás y tenían que tener un compromiso más fuerte que ellos. Entonces, todo iba a descansar en sus apóstoles. Por eso Pedro, que es la cabeza, y los discípulos, tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. O sea, la fe y la cimentación de la semilla iba a estar cimentada en ellos. Por eso tenían que tener fuerza. No podía ser algo pasajero. Precisamente le explicaba en secreto para que ellos supieran el compromiso que iban a asumir de cara a la evangelización. Es como esos hermanos padres mayores que le hablan a uno claro, claro, o sea, llaman a uno a capítulos, como uno dice, le dicen la cosa, mira, mija, esto es así, así, así. No, y si yo falto, y si yo falto, tú eres el más grande de la familia, tienes que dirigir la familia, ¿verdad? Bendito sea Dios, qué lindo, qué humildad. Es interesante. Miren, algo también que debemos resaltar es que vemos en esta palabra la voluntad de un Dios, Dios, la voluntad de un Dios que ama, que no es mezquino, este Dios que riega, que riega la palabra de Dios y le riega sobre buenos, sobre malos, sobre justos, sobre injustos, porque la palabra de Dios lo que busca es que podamos recobrar la dignidad de hijos de Dios. Y es importante que tomemos en cuenta detalles de la palabra de Dios, imágenes, digamos, vemos ahí el escenario de muchedumbre, ¿eh? Muchedumbre es sinónimo de, prácticamente de caos, ¿verdad? Cuando dicen un miting, ahí está todo el mundo metido. Pero miren este elemento importante, se sentó en una barca. ¿Qué representa la barca en esta palabra? La barca es la iglesia, la barca es la doctrina, la barca es la unidad, la barca es la comunidad. Y otra imagen que vemos es que la gente se quedó en la orilla. La palabra siempre nos invita no quedarnos en el confort, no quedarnos, conformarnos con poco, sino como nos dice el mismo Papa Francisco y también algunos santos, creo que lo dicen, navegar mar adentro, lo dice la palabra también, mar adentro, no quedarnos en la periferia, también lo dice el Papa Francisco, quedarnos en el confort. Es acentuarnos sobre cosas fundamentales, para entender la palabra de Dios, para asimilar el mensaje, que es lo que dice todo esto, tiene que haber una actitud y una disponibilidad, no conformarnos con quedarnos ahí. Tenemos toda una gama de enseñanzas, de sacramentos, sobre todo la Eucaristía, que sabemos por las reflexiones, que la Eucaristía, que lo vamos a hablar ahorita con más detalle, nos abre el entendimiento. La palabra hace su trabajo de ir abriendo sendero, pero esa Eucaristía, ese sacramento, nos abre el entendimiento, nos saca de esas situaciones, de entendernos tanto, 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 y enredarnos tanto en el mundo que se ahoga la palabra, ¿verdad? Y la palabra es para que encuentre en nosotros actitudes y un terreno capaz, una actitud capaz de hacer florecer lo que Dios quiere. Eso es lo que me nace, sinceramente, y me encanta, me fascina esta palabra. Sí, sí, sumamente interesante. Fíjense que es un llamado ya para nosotros irnos a la pausa, la primera pausa. Es un llamado grande a que seamos, como lo decía nuestro abuelo y nuestro padre, que no se nos olvidan esas palabras, seamos agricultores de la palabra de Dios, que podamos cultivarla, que podamos sembrarla, como decía nuestro padre Cecilio, en tierras fértiles, que nos cuestionemos, ¿realmente qué tierra soy yo? Estoy dando frutos, estoy permitiendo que esa semilla germine en esta tierra. O sea, y dámosles al Señor que, ¿verdad? Él es que recoge los frutos, como dice también otra escritura, que nosotros podamos realmente ser esos agricultores, que podamos sembrar y esperar y confiar en el Señor, en que los frutos serán en abundancia. Señores, tras la pausa vamos a hablar de Jesús e Eucaristía. No se pierda usted esta sección que viene más adelante. No se pierda usted esta sección que viene más adelante. Gracias, hermanos, por su sintonía con este de su programa Iglesia de Actualidad. Como saben, este es el bloque de la Catequesis del Papa Francisco. Él está en su tiempo de vacaciones, todo julio, y iniciamos, señores, la semana pasada, haciéndonos eco del mensaje del mes del Papa Francisco, y fue sobre la Eucaristía. Qué maravilloso mensaje y qué mensaje que, de una manera u otra, nos debe impactar, porque es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Padre, ¿qué significa para un cristiano, para la Iglesia, la Eucaristía? Yo creo que debemos seguir recalcando en este tema, porque nosotros sabemos que ir a misa es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, la comunión. Pero a una persona sencilla, ¿cómo nosotros podemos explicarle de dónde viene el sacramento de la Eucaristía? ¿De dónde viene? ¿Y por qué es para nosotros el centro de nuestra vida cristiana? Fíjate, querido Felo, la Eucaristía sabemos que es una emanación del Antiguo Testamento, de Dios da de alimento al pueblo. Y la Eucaristía es imagen del maná. Del cordero también. Del cordero, porque es las dos cosas, ¿verdad? La comida que se nos da, el pan que se nos da y el cordero que se sacrifica, que viene a representar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Eucaristía, indudablemente, que es instituida por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la Eucaristía, tenemos que definirla como la Pascua celebrada en un sacramento. Es la Pascua, la vivencia de Cristo Pascual. Pascua significa paso, ¿verdad? De la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Entonces, la Pascua, que es Jesucristo, el cordero Pascual, como tú has señalado, viene y se nos da como comida y bebida de salvación para que nosotros tengamos alimento. Entonces, no es un simbolismo. No puede ser jamás un simbolismo, nunca jamás. Pero sí está expresado de signos y símbolos, ¿verdad? Que expresan, a su vez, una gracia que es, aunque es invisible, pero es real. Y hay una acción. Exacto. Es real, bueno, y se ha demostrado. Y la Eucaristía la instituye Jesús el jueves santo, el día que instituyó también el día del presbiterio, los sacerdotes, los presbíteros, instituyó esos dos sacramentos. Y dije, cada vez que ustedes lo vayan a hacer, háganlo en mi memoria. Memoria mía. Memoria no es recordar nada más, aunque hay un recuerdo. Exacto. Es un hecho ahí patente. Memoria es actualizar ese misterio de Jesús encarnado que se quedaría en estas especies de pan y vino. Y cada vez que lo hacemos, lo que comulgamos es la misma cena de Cristo. Padre, entonces, es el banquete y es la vida central de cada cristiano católico. Es correcto. Fíjese, Padre, que hablando así de la Santa Eucaristía, se dice que, bueno, no sé si son algunos doctores de la iglesia, ¿verdad? De nuestra iglesia, que hablan de que el privilegio tan grande para nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad? Como humanos que somos, es un privilegio tan grande que se dice que en el cielo los ángeles como que se sienten, caramba, ellos no pueden recibir la Eucaristía y que nosotros los humanos, los humanos, sí tenemos el privilegio. En el momento de la consagración, dice que todos los ángeles del cielo se ponen en torno al altar para adorar a Jesucristo que se hace presente. En la Eucaristía. Eso es un misterio. Un misterio grande. Y para que nosotros podamos entender ese misterio, que nunca lo vamos a entender, pero sí creemos. Por eso le pedimos al Señor que nos aumente la fe, ¿verdad? Para nosotros poder recibirla inmerecidamente. Padre, ya decíamos que no es simbolismo, aunque sí contiene elementos, simbolismo, imágenes, pero todo esto, aunque muchos no lo creen porque se ha encargado de envenenar la mente de católicos no formados, está basado en la palabra de Dios. Si pudiera citarnos dónde está específicamente, ya usted lo mencionó en el Jueves Santo y está en los evangelios, que previo al sacrificio, a la muerte, el Señor hizo esa acción en medio de los discípulos. Entonces, fíjate, Felo, en el tema de la pasión de todos los evangelios, se nos habla de esa noche santa. Pero el primero en hablar de ese sacramento fue el apóstol San Pablo, en la carta a los corintios, en algunas cartas a los corintios, que nos habla de la cena del Señor, la mesa del Señor. Y se reunía la comunidad en torno al Señor, al altar, ¿verdad? Porque cómo nace la Eucaristía, nació el Jueves Santo. Pero las primeras comunidades se reunían en torno a los apóstoles porque ellos eran presbíteros. No todos los discípulos eran presbíteros porque solamente consagraba la Eucaristía aquello que Jesús instituyó con las manos. Porque el orden del sacerdocio se da por la imposición de manos de Jesús a los apóstoles y los apóstoles, además, aquellos que eran presbíteros, porque no todos los discípulos tenían la misma misión sacerdotal. Y es cierto, porque esa noche solo estaban los apóstoles. Ahí no estaba el pueblo. Los doce apóstoles. Exacto, ahí estaba el pueblo. Los doce apóstoles también. Aunque en esa misma noche también estaban algunas mujeres sirviendo, incluyendo a María. Sí, porque en el banquete está toda la iglesia. Toda la comunidad, pero instituyó a doce. Por eso la fe de la iglesia es tradicional, es apostólica. La fe nuestra es basada. Herárquica. Sí, jerárquica porque le dio, el que comandaba, esa comunidad era Pedro. Ah, Pedro, Pablo. Como cabeza. Pedro. Tenía capacidad para dirigir la cabeza. El papa de ese tiempo. Sí, pero cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que será entregada por cada uno de ustedes. Tú me decías el texto bíblico. El capítulo 6, todo el capítulo 6 de San Juan es un capítulo donde se nos habla precisamente de la Eucaristía. Este es mi cuerpo, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre. Dios Padre tendrá la vida eterna, vendrá a nosotros, a la comunidad y esa venida del Espíritu Santo, Dios Padre y Espíritu Santo, hace morada en nosotros. Y ese sacramento que también nos habla San Juan en el capítulo 7, dice que nos hace saltar hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. Es algo de verdad que nos apasiona, nos llena de alegría y nos pasa como a los discípulos de Maús. Hablar de la Eucaristía, como que el corazón se nos ensancha de gozo y alegría. Y de esa como que uno tiene en la Santa Eucaristía, señores, en Jesús Eucaristía, esa gran verdad, Padre. Es algo maravilloso que con razón el Papa Francisco en este tiempo, él nos manda a todos, querido Padre y Felo, a que estemos atentos y oremos para que la Eucaristía sea el centro de la vida de cada católico. Y es por eso que yo creo que en estos tiempos debemos cada día hablar de la Eucaristía, Padre, porque como decía un gran santo, que creo que era Santa Teresa, la madre de Calcuta, o Santa Teresita del niño Jesús, que si la gente supiera lo que es la Eucaristía, las iglesias estuvieran súper llenas. O sea, no hubiera espacio en las parroquias de ir a adorar a Jesús, por ejemplo, hoy, bueno, los jueves. Entonces, ¿verdad? No hubiera espacio, porque es que Jesús Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo. Es Jesús que nos alimenta, que nos da vida. ¿Cuánto testimonio hemos escuchado de personas que han enfermado y cuando han recibido a Jesús Eucaristía se han sanado completamente? Así es. Y otro pasaje también que podíamos citar, que está en la misma palabra de los hechos de los apóstoles, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan, que es la Eucaristía. Es decir, que si queremos vivir una vida cristiana, alejada de la enseñanza, de la palabra de Dios, y alejada de la fracción del pan, no es vivir una vida comunitaria. Y como decía el Padre, no nos va a llevar a esa eternidad que hablaba el Padre. Se va a saltar hasta la vida eterna. Padre, actitudes, comportamiento, ¿qué preparación debemos tener antes de ir a la Eucaristía? Lo primero es que la Eucaristía, como los demás sacramentos, debe de recibir a toda la persona primero que está bautizada. No es cualquier persona, está bautizada. Y luego de que está esa persona bautizada, tiene que procurar vivir en gracia. ¿Qué es eso, Padre? Confesión, vivir en gracia, confesión. Tener confesión, por supuesto, que un niño ya después de 8, 10 años puede recibir la Eucaristía. Y cuando la persona es adulta, si por ejemplo una persona que está en adulterio o una persona que está mancebada, no debe recibir la Eucaristía. Si está casado, tiene que estar casado por la Iglesia, tener el sacramento de la Iglesia. Y aunque esté casado por la Iglesia y tiene, por ejemplo, un año o dos años que no se confiesa y va a la Iglesia, tampoco debe recibir la Eucaristía después de tantos años sin confesarse. Sin confesar, sí. Porque la verdad es que nosotros vivimos pecando a diario. Que lo que sería correcto confesarnos casi como que en ese mensual, o más bien dependiendo. Este, por lo menos el derecho canónico dice que al menos una vez al año. Una vez al año. Pero eso es cada vez que necesitemos de esa gracia. Padre, eso es para el santo. Pero para nosotros los pecadores, debería ser semanal. Pero Juan Pablo II, eso era interdiario que se confesaba. De hecho, se cuenta que muchos santos lo hacían con tanta, eran tan asiduos. Tanta frecuencia. Porque, señores, está, mira, pecado de pensamiento. Tengo otra pregunta. De palabras. De omisión, que hasta lo dice el... Señores, mira, ese pecado de omisión. Eso es peligroso, padre. El bien que yo puedo hacer. Y no se hacen. ¿Qué no es? A veces uno necesita, uno quiere visitar a un enfermo. Me ha pasado mucho a mí y de verdad he tenido que confesarlo. Visitar a un enfermo. Padre, que está muy enfermo. Y yo lo tengo en mi mente, que lo tengo hasta pautado para visitarlo y no lo visito. Y después me llaman que falleció esa persona. Y yo, Dios mío. Esperando el sacramento. Pero, Dios mío, Dios mío. Y el mismo sacramento de la Eucaristía. ¿Cuántos enfermos, señores, se alimentan solo con la Eucaristía? Solo con la Eucaristía. Es que cuando Jesús entra a una casa, entró al hogar, entró la santidad. Y realmente, no es algo milagro, no es algo como, quiero decir, fantástico. Exacto. ¿Verdad? Es un sacramento. Ni ilusorio tampoco. No, no, no. No es mágico. No es nada mágico. Es un sacramento donde Jesús presente se nos da como comida. Es el mismo Dios. Sí, lo mismo que Jesús palabra. El mismo Jesús entra por medio de la palabra. Entra por medio de la oración. Y lo experimentamos a través de tantos medios. Padre, y esas dos acciones se conjugan. Palabra y comunión. ¿Y qué hace en nosotros? ¿Qué efecto hace en nosotros esa gracia? Palabra y comunión es precisamente la santa Eucaristía, la santa misa. Exacto. Donde se lee, y el lugar privilegiado de leer la palabra de Dios, es la celebración eucarística, ¿verdad? Donde se nos da. Entonces, la espiritualidad que concentra todo el sacramento de la Eucaristía, eso no tiene ejemplos con nadie. Algo, exacto, eso no tiene comparación, como decimos. Algo importante que debemos también tomar en cuenta, es que sabemos que Jesús está en Eucaristía, en el Sagrario, en todas nuestras parroquias. El respeto, Padre, que debemos tener al entrar, al estar ahí, porque a veces vamos con la familia, con personas conocidas, y usted ve que a veces una bulla y parece un gallinero, y perdonen la palabra. Exacto. El silencio, el recogimiento. El lugar de oración. El Sagrario es un lugar de oración. El templo es un lugar de oración. Por eso, cuando entramos a un templo, debemos de ir en silencio y respetar. Y es verdad que, desde el tiempo de Jesús, a veces hemos querido convertir la iglesia en cueva de bandidos. Exacto. Negocios. Jesús volteó la mesa, ¿verdad? Ustedes han convertido mi casa de mi padre en una cueva de bandidos y volteó las mesas. ¿Cuántas veces tendría que venir Jesús a voltearnos la mesa de nosotros, cuando estamos cherchando tanto? Claro. Y otra preguntita. Hay personas que dicen, Dios mío, que cuando llegan tarde a la Eucaristía, a veces ya leyeron hasta el Evangelio, la palabra de Dios, todas la han leído y, de hecho, hasta el Evangelio. ¿Puede una persona recibir, después que ya pasó el verbo? Muy buena pregunta. Esa es el verbo. Conténtelo. ¿Después que pasó hasta el verbo? Bueno, padre, lo ideal es estar a tiempo antes, pero hay algunos que recomiendan que si eso sucede, entonces desde la casa se puede hacer el acto de contrición y también leer la lectura y reflexionarla. Usted dirá, padre, que es el verbo. No, 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 yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, que puede comulgar, pero... Yo creo que para usted comulgar tiene que estar desde el principio. Es correcto. Desde el principio. Si usted llegó después de la palabra, ya usted se perdió la palabra. Por dejadez, padre, ¿verdad? Por lo que sea, por eso es un asunto muy personal, porque si a lo mejor tú estabas asistiendo a alguien y llegaste tarde, yo creo que ya tú comenzaste la Eucaristía, porque recuérdese el tema de los, ¿cómo se llama? El hijo, este pasaje del que... Ah, sí, del que fue... Ah, sí, del samaritano. Del samaritano, sí. Del samaritano, sí. Que le dieron esa paliza. A veces va usted, no quiere asistir a la mano porque va de pronto para el templo. Y la Eucaristía es caridad. Ya hay caridad. Caridad es amor. Es caridad. Fíjese, padre, a mí me pasó algo, algo con eso que ustedes dicen. Ustedes dirán que yo siempre tengo una anécdota, pero no se preocupen, que no lo voy a defraudar. Oh, pero una vez yo fui a... Verdad, yo asistí a alguien, un enfermito, un señor, abuelo de una amiga, estaba muy enfermo. Y yo dije, Dios mío, y yo por estar ahí, estábamos orando y eso. Me está cogiendo la hora de la Eucaristía. Y cuando yo llegué, ya estaban en la segunda palabra, fue un domingo. Y yo no iba a recibir y llegó el diácono y me dijo, sí, reciba. Y yo recibí y después yo dije, ay, Dios mío, pero yo llegué tarde. Exacto. Y me pasó eso. Porque tú también das mal ejemplo a los demás. Exacto. Depende de cada quien, de la gracia que tú estés viviendo. Eso es algo muy personal, pero se dan mal signos. Tú llegaste a mitad y comulgas. Exacto, no se debe. Entonces, bueno, yo dije, bueno. Y después yo le expliqué, fue que yo llegué medio tarde. No, no, yo no sé, pero recibí. Bueno, queridos hermanos, miren, así es. El deseo nuestro es seguir debatiendo, porque es tan interesante, esto tan céntrico, tan importante, tan fundamental para nuestra vida. Y es que la Eucaristía es ágape, Eucaristía se repite, acontece todo el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos perdona, donde se nos confirma cada vez más que nos ama y nos ama hasta el extremo. Con una pausa, queridos hermanos, les dejamos que vayan al baño, pero vuelvan con cada uno de nosotros. Es su programa Iglesia Actualidad. Iglesia Actualidad. Agradecemos a todos el favor de su audiencia, Señor, y a toda nuestra gente que también nos ven en otros lugares, en Estados Unidos, la gente de Suiza que nos ha reportado también esa audiencia. Muchas gracias, sí, Señor, de Italia, nuestra gente de Italia también. Señor, y en este último bloque, ahora sí que cabe destacar que es el último bloque con algunas noticias así relevantes. Padre querido, vamos a ver en el ámbito eclesial, ¿verdad? La Iglesia, a ver qué ha acontecido en estos días. Siempre cosas importantes, nos llama mucho la atención y la alegría de saber que el presidente Luis Abinader otorga condecoraciones a misioneras canadienses en el país, que han estado en el país por más de 60 años colaborando en la educación y en la formación también eclesial y en esta semana fueron decoradas, esta con el más alto honor que da la presidencia a estas mujeres misioneras. Y ellas iniciaron en 1958, en la comunidad de Yamasá, están en San Pedro, en la Inmaculada Concepción, en San Pedro y también en La Vega. Oye, me espero que bien, súper merecida por su sacrificio y por tanto amor, su entrega, su dedicación a nuestros jóvenes y a la familia, así que un gran abrazo. Y Yamasá, a nivel de la fe se puede decir que hija de Canadá, por ejemplo, Yamasá, sí, sí, porque allá también estuvo muchos años, el padre Leonel Walsh, el canadiense que murió en el año 2008, 2009, por ahí, murió, un padre que entregó su vida. Y ahora fue condecorada, presidente, estas hermanas misioneras que también estuvieron en San Pedro de Macorís. Así es que bendiciones, nos alegra mucho que esa labor pastoral, misionera, de formación, que perdure en el tiempo para bien en nuestro país. Que surjan nuevas vocaciones, así, con ese ímpetu y esa entrega. Así mismo. Bueno, señores, agradecemos de verdad a esas hermanas misioneras que han venido a nuestro país a traer tanta esperanza y tantas enseñanzas, querido padre y felos, y a todos ustedes, de verdad, pues, les felicitamos. Vamos a dar gracias también por un taller de intercesión, nos une el corazón de Cristo, que fue dado durante esta semana en la Casa Nacional de la Renovación. Así es que, vía Zoom, realmente, y muchas personas se han conectado y damos gracias a Dios. Porque cada día, señores, debemos tener muchos intercesores que puedan orar. Por esto que el Papa mismo ha enviado a que oremos durante este mes sobre lo que hablábamos de Jesús e Eucaristía, que es el centro de verdad de nuestra familia. Así que gracias a todos nuestros misioneros y también intercesores de la palabra. Así es, padre, y dando un saltito, ustedes saben que no todo es negativo. Trascendió la semana pasada de huelgas y eso, por despidos en el metro, ¿verdad? Y se da cuenta que, además de las demandas que ellos están haciendo, esta institución está anunciando que se van a incorporar otros vagones para aumentar la capacidad de este sistema de transporte masivo. Es importante esto y, sobre todo, también, que de la mano, que las reivindicaciones se puedan dar a esos empleados. Correcto, correcto. Sí, la oficina de reordenamiento para el transporte. Sí, la OPRED. La OPRED. Ya anunció la llegada de seis vagones. Seis vagones. De 72. De 72. Mira qué bien. De 72, sí, para la ampliación de la línea 1, que ustedes saben que se está ejecutando la ampliación de las paradas para que más vagones puedan ser incluidos, sobre todo en esas horas pico, donde hay tanto transporte, tantas personas movilizándose. Así que, y parece que hace, en dos meses, la compañía encargada de traer los vagones parece que va a completar las otras unidades. Ah, qué bien. Que se imagina, que sean 72. Estamos avanzando en esa parte. Y, por supuesto, que los reclamos de las personas que trabajan están demandando mejores tratos, están mandando también que no se cancelen a tantas personas. Este es un tema ahí un poco espinoso. Sí, muy espinoso. Espinoso y, no sé, quizás, y a veces lo he visto también como politizándose un poco. No entiendo mucho. Lo más probable. Sí, porque tienen una publicidad y unas pancartas que se ve que hay detrás. Detrás ahí. Alguien que lo está como financiando, algo así. Trasfondo. Ahí hay un trasfondo. Sí, señores. Bueno, señor, y por otro lado, el plan social de la presidencia equipó una vivienda de familias con escasos recursos en la provincia de Azoa. Así es que... Azoa de Compostela. Así mismo, tras las inundaciones que han habido. Qué bueno. Sí, ahora viene la respuesta, ¿verdad?, del Estado. Y en esta semana también se aprobó, querido gente de Dios, el proyecto de ley para los bienes que se incautan a personas, narcotraficantes que han conseguido estos bienes ilícitos, que se puedan vender o alquilar sin que haya una sentencia. O sea, le permite al Estado poder vender, alquilar un inmueble antes de una sentencia definitoria. Esto ya fue aprobado ahora, en este miércoles, en esta semana, el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados. Eso está muy bueno, señores, porque no es un secreto para nadie, que ustedes saben qué es lo que hacen con todas esas cosas. Y a veces la maleza, el tiempo, la inclemencia, acaba con esos inmuebles y no se hace nada. Y claro, se dañan ahí. No, porque tú sabes que esos inmuebles necesitan un mantenimiento, un bote o una casa necesitan un mantenimiento. Un vehículo. Por más mansión que sea. Y una sentencia puede durar cinco o diez años. Sí, sí. Y un inmueble ahí parado. Yo creo que sí que está bien. Sí, parado. Se dañan, se dañan. Algunos se quedan tan parados, ¿no? Algunos se quedan... Ustedes saben. Bueno, ¿con qué continuamos? La Cámara de Cuentas, ¿verdad? Ay, Dios mío. En esta semana, dinos algo de eso. Bueno, padre, mire, esto es casi de morirse. Porque ustedes saben que es una Cámara de Cuentas que prácticamente entró con este mismo gobierno y hay una serie de informes y demás que dan cuenta que hubo falsificación de aquello, que hubo mal manejo. Pero la Cámara de Diputados y el mismo PRM está de acuerdo que se haga juicio político. Pero otras entidades políticas no están de acuerdo que se haga juicio político. Y hay un dime y direte. Yo pienso, pensamos que sobre todo sea la verdad la que impere. Y si es verdad, lo que hay que destituirlo y traer personas que verdaderamente cumplan con el rol para el que fueron elegidos. Sí, realmente para que haya un juicio político, me parece que no está una ley aprobada porque tiene que tener la tercera parte aprobada, ¿verdad? Y creo que necesita como 128. Para que haga quórum. Pero lo más importante es que el presidente está muy al tanto de que haya una Cámara de Cuenta que responda a su naturaleza, a su naturaleza de lo que debe de ser, ¿verdad? Y también podemos decir que en otro sentido, migración asegura que deportó 3.358 extranjeros indocumentados del 3 al 10 de julio. Y hay dos americanos. Hay dos americanos. Los americanos y todos los demás son extranjeros. Por lo general, la mayoría son haitianos. Sí, los extranjeros haitianos. Sí, pero aquí también hay otros extranjeros que no son haitianos. Claro, sí, sí, señores. Hay que ver que la delincuencia, ¿cómo se está también? Yo lo que sí demando es, porque esas personas deportadas también son personas humanas que son más bien consecuencias de un sistema que no funciona en Haití y que yo creo que sí se le debe dar buen trato y se le debe de respetar. Son personas, ¿verdad? Pero migración tiene que hacer su trabajo y los organismos internacionales que siempre nos están empuchando deben de también hacer algo por Haití. El gobierno lo ha pedido tantos organismos internacionales, pero seguimos luchando a favor de Haití para que haya también estabilidad allí y pueda haber un presidente estable. Claro, eso es lo que queremos, señores. Es una batalla que vivimos, pero nada. Bueno, por otro lado, también decirles que durante estos seis meses del año, de lo que va de este año 2023, 3,180 accidentes de tránsito, señores. Wow. Continúan las imprudencias. ¿Cuántas imprudencias? En el primer trimestre. En el primer trimestre. Trimestre. Ah, trimestre. Ah, bueno. O sea, que una... Semestre, semestre. ¿Cuántos carros y vehículos chocan todos los días? Dios mío. Y la mayoría de esos vehículos están involucrados motores. Mira, uno le tiene... Claro, muchos motocicletas. La sociedad le tiene más miedo al COVID y mueren más personas por accidentes de tránsito que por el COVID. Por el COVID. Por el COVID no está muriendo nadie ahora mismo. Y quiere decir, entonces, que debemos ponerle ojo y verdaderamente, señores, ser civilizados. No es una selva en nuestro país. Verdaderamente es un caos. Y uno llega a los trabajos, a la casa, muy estresado. Bueno, hay personas de otros lugares vienen, o sea, dominicanos que viven muchos años en otro país y de verdad no... Ellos dicen, yo no puedo manejar aquí porque siento que me van a chocar. Bueno, yo creo que el tema de la educación y de aplicar la ley, ahí está. Ahí está la base. Ahí está, sí. Educación de tránsito. Educación, pero sobre todo aplicar la ley. Y yo creo que hay un plan al respeto y los ayuntamientos, las alcaldías tienen esa responsabilidad de velar por el ordenamiento del tránsito. Y, por supuesto, tenemos una policía encargada de eso, ¿verdad? Claro. ¿Cómo que se llama? DGC. Sí, DGC. La DGC. Sí, DGC. Que es encargada de velar. Entonces, señores, un llamado a todo el pueblo dominicano para que manejemos con respeto los famosos delivery. Ay, sí, que están muy rápidos. Cada rato es uno virado por ahí. Sí, andan como locos. Se meten a la calle y se meten ahí, vienen y le dan. Y, lamentablemente, andan como un desorden. Y cada día más supermercados colmados están dándose el servicio, pizzerías a domicilio. Todos los negocios de comida. Que eso también ha incrementado inseguridad en el país. Todos los negocios de comida. Mírense, por otro lado, queridos hermanos, trascendió que un periodista que se llama Pedro Jiménez fue amenazado y este periodista hace su labor en el programa El Sol, en El Sol de la tarde o de la mañana, creo que es. Bueno, dice que fue amenazado por el empresario Miguel Arturo López, que es esposo de una diputada del PRM, y él pide que el presidente, Luis Abinader, y los estamentos del Estado, pues, por ejemplo, la Procuraduría, que tomen carta en el asunto, porque este señor está, aparentemente, se dice, que está involucrado en asuntos de narcotráfico. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado. Estamos en una sociedad del conocimiento, pero también de la libertad. Y se debe garantizar la vida y que lo que el otro exprese, claro, siempre y cuando lo que exprese vaya acorde con la ética y la verdad, pueda ponérsele asunto a esto, que nadie salga lesionado, tampoco injuriado, o sea, que se debe dar de las dos vías el respeto. Y hay leyes que rigen también todo lo que es la publicación de las redes sociales, a veces dañando la imagen de uno y otro, y tenemos derecho a defender. Claro, sin amenazas. Sí, sí, sí. Entonces, también, hablando de los diputados, volviendo a los diputados, dicen, diputados aprueban proyectos de ley de políticas antidopaje. Sí, eso es un tema todavía encierne en nuestro país, pero parece que ya está también en la Cámara de Diputados. Bien, y ya para finalizar, pues el gobierno tendrá, mantendrá realmente un programa que suple los medicamentos de alto costo. Ojalá que así sea y que lleguen a la gente necesitada, de verdad. Como debe de ser. Verdad, como debe de ser. Bueno, ahora, señores, de verdad que los muchachos están ahí como tráfico, ya llegamos al final. Vamos a recibir esa bendición y gracias a todos. Sí, el saludo a nuestra querida Hortensia. Es verdad. Hortensia, es la flor. Hortensia, de la Anunciación. Que dice que siempre escucha nuestro programa. Un saludo para ella y para todas esas personas. A todos esos hermanos. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy, mañana y siempre. Y las recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana. Un abrazo. Hasta la próxima. Bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.